Tía, que mi jefe no me va a dar ese aumento y soy la que mejor hace que trabaja de toda la oficina. Y nos tienen ahí hacinados, en una oficina que no tiene ni jardines verticales, ni agua de coco, ni pubs. ¿Cómo mejoro mi productividad sin pubs? Y además, es que lo que pasa es que ahí me tienen envidia. Porque ahí la gente tiene un máster y yo tengo dos. Tía, además que sé inglés perfecto, que me veo todas las series en versión original y sin subtítulos. Tía, ¿me estás escuchando? Oye, tía, tía, pero me estás escuchando. Oye, tía. Oye, tía, tía, tía. Oye, tía, tía. Oye, tía, tía, tía. Gracias.